A todos y todas, gracias por venir a este panel que tiene por título Persistencias y emergencias de las igualdades en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Juan Olmeda, voy a moderar la mesa y estoy aquí acompañado por mis colegas Fabio Luis Barbosa, Gabriel Kessler y Monserrat Zagot. Voy a hacer una breve introducción simplemente para plantear que este panel está relacionado con un libro. Es un poco una excusa para presentar este libro que lleva por título Persistence and Emergencies of Inequalities in Latinoamérica, coordinado, editado por Pablo Domaro, que esperamos que se sume en unos minutos, y Pablo Baisotti. Y es un libro que obviamente, por su tema, está muy vinculado con el tema general de este Congreso, las desigualdades y su impacto en América Latina. Contiene 13 capítulos que reúnen a 19 autores y autoras de diferentes lugares de la región. Y sin extenderme demasiado en el contenido, simplemente quería mencionar tres temas que me parecen relevantes. El primero tiene que ver con algo que hemos escuchado y seguimos escuchando de manera recurrente, que es esta noción de que América Latina es la región más desigual del mundo. Entonces, obviamente el tema de las desigualdades no es un tema nuevo en la región y por eso uno de los ejes del libro es el tema de la persistencia de ciertas desigualdades y cómo estas se van reproduciendo, cuáles son los mecanismos que fomentan o que permiten esta reproducción. Pero también la otra, si se quiere, corriente que atraviesa el libro tiene que ver con cómo estas desigualdades históricas que nos vienen acompañando desde hace siglos, probablemente, se han sumado a otras nuevas desigualdades que se combinan con estas anteriores y entonces, bueno, es necesario analizarlas de manera simultánea. La segunda otra gran cuestión o eje del libro tiene que ver con entender o pensar las desigualdades en plural, digamos, esta idea de que la desigualdad de ingreso, que es, digamos, de alguna manera la que siempre se enfoca de manera tradicional, es una de tantas desigualdades y que además estas desigualdades se acumulan y por lo tanto es necesario entenderlas en términos de la interseccionalidad, digamos, cómo estas desigualdades se van, como digo, vinculando unas con otras y que de alguna manera la existencia de estas desigualdades de manera simultánea genera efectos todavía más profundos. Y el último punto, que también es un tema que atraviesa el libro, tiene que ver con cómo ciertos eventos particulares, y en el contexto en el que se planteó y se escribió el libro la pandemia, han servido para profundizar muchas de estas desigualdades que ya existían en la región y que de alguna manera ahora también van a exigir, exigen y van a exigir respuestas particulares. Así que, digamos, simplemente he estado con una muy breve introducción al contenido general del libro y ahora quienes me acompañan en el panel irán profundizando en algunos de estos temas. Así que primero le voy a dar la palabra a Fabio Luis Barbosa de la Universidad Federal de Sao Paulo, Brasil. Muchas gracias, Fabio. Buenas tardes a todos y a todos. Es un placer compartir con ustedes este momento. En mi capítulo, en este libro, lo escribí con una colega que se llama Joana Salén, y el capítulo tiene que ver con el tema agrario. Entonces, se enfoca, se examina en qué medida los gobiernos, así llamados, progresistas, profundizaron un modelo de explotación del campo que es... o sea, lo que Maristeles Vampa ha llamado un consenso de los commodities se implica en el campo, en el consenso del glifosato. El glifosato, como saben ustedes, es un pesticida más conocido por aplicarlo con la soja, pero que tiene múltiples aplicaciones. Y todas utilidades que implican, de un lado, mantener un padrón de inserción subordinada en la División Internacional del Trabajo, por ejemplo, en el caso de las sojas, se dan cuenta de que esencialmente se produce la soja en Sudamérica para exportarla para China, para alimentar los pollos, que por su vez alimentan a los chinos. Pero también porque es una cadena internacional que es manejada por las grandes transnacionales, de manera que los productores en sus países son, podemos decir, el eslabón más débil de estas cadenas internacionales. De manera que, por ejemplo, hace 10 años, una multinación que se llama Sin Renta, que brindó una privacidad que tenía lo que se llamaba la República Unida de la Soja, que era un territorio que abarcaba Uruguay, Paraguay, Belía, Brasil, Argentina, partes de Brasil y Argentina. O sea, una integración promovida por una multinacional de asociados. Entonces, también desde este punto de vista, una integración subordinada en la asociados que replica ese padrón de inserción subordinada en la División Internacional del Trabajo. Pero el glifosato y, por tanto, el agronegocio, el agrobusiness, es también, a la vez, un estilo de vida. Es un, particularmente porque es una agricultura sin agricultores. La taja de empleo en estos, en estos, es una agricultura mecanizada. Y, o también, ha sido descrita como una agricultura extractivista, por la manera como se maneja el suelo, pero también por las relaciones de trabajo. Y, también, a su vez, es una medida, sea, por la manera como se produce. Pero, así decirlo, no tiene nada que ver con una agricultura campesina o comunitaria o, mucho menos, con preocupaciones que tienen con soberanía alimentaria, salud alimentaria, ¿no?, de alimentación sana. Así que, también, tiene que ver con cultura, con padrón de vida, desde el punto de vista de los que consumen esos productos, ¿no? Entonces, un poco eso para decir que nosotros analizamos, así que pasamos de revista a todos los países que han sido gobernados por el progresismo en Sudamérica, en este capítulo, por este, con esta mirada, ¿no?, del glifosato, o cómo se aumentó el uso del glifosato y qué eso implicó, desde el punto de vista de las relaciones en el capítulo, también con los movimientos sociales, a su vez. O sea, de manera que se sacrificó lo que en los años del desarrollismo latinoamericano era el horizonte, tenía la reforma agraria con el horizonte, ya no, eso, en los países, lo que sí hubo fueron políticas sociales, por ejemplo, de asignación universal, o sea, de renta, transferencia de renta condicional. Entonces, para decirles que ese es el capítulo. Yo aquí voy a conectar, pero como les decía, es nuestro interés, no soy un especialista en temas sagrados, pero, si me interesa más bien, insertar como una dimensión de una mirada, una reflexión crítica de lo que ha sido la experiencia del progresista en Sudamérica. Entonces, ahí voy a conectar con algunos argumentos de este librito, que otro libro, no es ese, uno que salió, esa serena precisamente lo publicaron en español, por eso estoy orgulloso, no es difícil para un brasileño publicarlo en español, está disponible. Entonces, voy a conectar un poco, para decir un poco lo siguiente, es que, me parece que el tema, nosotros manejamos una clave, una lectura del progresismo que se propone a enfocar sus contradicciones, o sea, en lugar de explicar el malegro o la derrocada del progresismo en Brasil y en otras partes de Sudamérica, por Estados Unidos, las élites internas, es una mirada que prioriza las contradicciones inerentes a estos gobiernos y en su movimiento, o sea, por el mundo que el progresismo ha producido, o para ser un poco más preciso, pero en la lógica social y económica que el progresismo ha sido impotente para modificar. Y esas contradicciones, yo propongo comprenderlas con tres oxímeros, oxímeros son contradicciones, palabras que se contradicen, por ejemplo, el neoliberalismo, inclusivo es una de ellas, o sea, el neoliberalismo es una máquina de producir exclusión, por lo tanto, hablar del neoliberalismo inclusivo es una contradicción en sus mismos términos. Entonces, son tres. La primera que quiero desarrollar es la idea de una concreción que acelera. ¿Qué sería esa idea? A ver, si pensamos que los gobiernos progresistas se eligieron en un contexto de una crisis más amplia, una crisis que es más amplia, en términos geográficos, porque es mundial, y también más amplia, o sea, que le antecede, viene por lo menos de los años 70, cómo se expresa esa crisis en una erosión del mundo del trabajo, de los derechos sociales. Entonces, si miramos la historia, así como esa crisis constante, que evoluciona, que se profundiza con el neoliberalismo, podemos pensar en, podemos decirlo como en tentativa de contener esa crisis. ¿Por qué? Digo contener, porque no ha sido en tentativa de enfrentar las estructuras, de cambiar estructuralmente, y eso no es maldecir del progresismo, eso no es constatarlo. ¿Pero cuál es el drama? Yo diría que es que la contención implicó en prácticas y dispositivos que terminan por acelerar esa misma crisis. Eso a pesar de las intenciones de los gobiernos y de sus dirigentes. O sea, que el intento de contener este movimiento de socialización, de esa crisis estructural, no implica su aceleración. ¿Por qué? Porque la contención implica fortalecer precisamente lo que se pretende contener. Voy a explicarles algunos ejemplos a partir del caso brasileño muy rápidamente. ¿No piensen ustedes cuando Lula se eligió en 2002, nominó como presidente del Banco Central a un financiista que haya sido elegido diputado en ese mismo contexto por el partido de oposición al PT? Son dos partidos que polarizaron la política brasileña en esos años. Y que también había sido presidente mundial del Banco Boston. ¿Y por qué nominó a ese que sería un enemigo como presidente del Banco Central y se quedó en este cargo por ocho años? Para contener una amenaza de fuga de capitales. Fuga de capitales. Entonces, para contener la crisis, yo nominó ese tipo que después terminó como ministro de economía o algo más importante en el gobierno que fue el gobierno que sucedió cuando se derrocó el golpe contra Dermas Roset en 2016 y luego candidato presidencial por el partido este que había recién derrocado el partido principal. ¿O piensen ustedes cuando hubo un escándalo de corrupción en los primeros años del gobierno del PT también? Que conocemos como el ministro de salón. ¿Cómo respondió el gobierno aumentando la participación del partido que se llama PNB del partido de centro el más grande que había en ese entonces aumentando la participación en el gobierno? Parte de eso implicó nominar a Michel Temer como vicepresidente dos veces cuando disputó la presidencia. Michel Temer que el saber ustedes terminó ese entonces ¿cómo ingresó Temer en los gobiernos para contener una crisis política que había sido desatada por un escándalo de corrupción? Entonces lo que se hace para contener la crisis después Michel Temer va a ser el principal actor del golpe que va a terminar por encerrar los gobiernos del PT. Eso es un problema que explica los ejemplos porque a varios militares que se los enviaron a Haití con la intención de comandar una misión internacional de la ONU y que practicaron tecnologías de gestión violenta de poblaciones interesidas y luego regresaron a la UNRACI practicando estas tecnologías eso los integró por así decir y estos militares que fueron en Haití tener a tener de ONU en dos o en aves entonces podríamos practicar los ejemplos pero entonces en el campo ¿cómo eso se dio? básicamente ya le mencioné políticas sociales de crente de educación de asistencia social pero sacrificando la reforma agraria a la vez se sacrificó el agronegocio un agronegocio que en el caso del agronegocio brasileño atravesó fronteras por ejemplo los brasileños en Paraguay en Bolivia y que como yo decía es un agronegocio pero es a la vez una cultura hay toda una cultura del agro que es una cultura de música llamada música cercaneja toda una idea de que el agro es pop ¿no? y finalmente todos estos sectores terminaron son uno de los sectores claves que sostienen Bolsonaro y la candidatura de Bolsonaro en San Manuel fíjense que no los financiistas la mayor parte de los financiistas están en el PP por razones que podemos discutir después pero no el agro entonces un poco para ponerles este ejemplo las dos otras contradicciones las voy a mencionar muy rápidamente la idea de un progresismo regresivo ustedes saben que en todas partes el progresismo se apelló en el extrativismo ¿no? en otros tiempos en las décadas del desagradismo esa acumulación por desposesión prometía conectarse con una reproducción ampliada de capital abriendo paso para una industrialización y luego una integración de la gente con los trabajadores por la industrialización o sea conformar una ciudad en el siglo XXI eso no se coloca la acumulación por desposesión se ha convertido en un fin en sí mismo así que a pesar de las ideologías desarrollistas o no desarrollistas en el argentino en Brasil y en otras partes la desindustrialización se agravó desindustrialización se agravó en Brasil y en Venezuela aumentó la dependencia de la exportación de petróleo así que podemos decir que en el edad de progreso lo que vimos ha sido una regresión o sea el refierzo de los aspectos arcaicos o podemos decir mimo coloniales de las estructuras económicas del subcontinente pero eso no se confunde con una vuelta al pasado ¿por qué? porque esa integración porque todos estos gobiernos también sostenieron una integración mediada por el consumo que confirmaron es el tercer punto moralidades del neoliberalismo inclusivo ¿no? ¿cuál es el argumento aquí? tengo para decir más allá del tema económico no estoy hablando aquí de neoliberalismo con tanto que agenda de austeridad fiscal eso también aquí menciono el neoliberalismo como una una subjetividad una subjetividad concurrencial individualista consumista fíjense estos gobiernos todos promovieron políticas de transferencia monetaria condicional en el campo incluso en lugar de por lo tanto un enfoque individualista monetarizado de la temática social en lugar por ejemplo de luchar por derechos universales ¿no? que sería por ejemplo el derecho al acceso a la tierra para poner el ejemplo de manera que en todos también se popularizó el crédito también en el campo en el caso brasileño y estoy hablando específicamente de manera que otra vez si pensamos el neoliberalismo como una una manera de ser que se caracteriza por la extensión de una lógica de competencia en todas las esferas de la vida social incluido el acto de bien de las personas como 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 empresarios por así decir nos damos cuenta de que el progresismo reforzó una sociabilidad neoliberal en la ciudad en el campo entonces para concluir la contención aceleracionista el progresismo regresivo y el neoliberalismo inclusivo pienso que son claves para comprender las contradicciones del progresismo y comprender que más allá a pesar de las intenciones de los gobernantes esa ola no ha dado paso a un mundo mejor voy a terminar porque esa es la primera parte del argumento no voy a desarrollar las otras partes por el tiempo que lo permite solo comentar rápidamente que a la vez si es cierto que la contención no impide la aceleración también es cierto que la aceleración va a demandar niveles de contención voy a darles un ejemplo puntual durante la pandemia el gobierno Bolsonaro ha multiplicado por cuatro el alcance y el monto pagado de la política social que más enorgulleció en lo mismo que se en bolsa familia entonces el gobierno que acelerara también recorrió en lo mismo el regreso de Lula al juego político también se puede ver en esta clave porque usted sabe no ha sido ninguna novedad judicial que condició en los mejores hechos nuevos sino que volvió por decisión política pero entonces finalmente decirles que este movimiento no es un movimiento pendular porque la historia no se repite de manera que si pensamos por ejemplo que Lula gana las elecciones en Brasil el Brasil que encontrará en 2023 es bien distinto del que lo encontró en 2003 y no es distinto para mejor porque sea con el progresismo sea con la convención o en la aceleración el movimiento este proceso de dessocialización sigue en su curso en el campo de la ciudad gracias bueno muchísimas gracias Fabio muy diferentes las propuestas y creo que muy necesarias para pensar este momento de América Latina en el que estamos viviendo como una nueva ola progresista o al menos algunos plantean eso le voy a dar ahora la palabra a Gabriel Kessler de la Universidad Nacional de San Martín Argentina muchas gracias y Gabriel voy a poner ahí la presentación ¿Quieres compartir el micrófono? vamos a compartir el COVID lo ponés con el primero así bueno sí bueno buenas tardes gracias por participar acá muchas ofertas muchas ofertas simultáneas así que bueno lo que yo voy a presentar es un capítulo del libro que escribimos junto a Gabriel Abenza mi colega y yo también en Argentina la pregunta del capítulo es ¿cuál fue el impacto de la pandemia de COVID en América Latina? ¿cuál fue el impacto social? para eso nosotros que habíamos estado conjuntos en un libro que se llama la nueva estructura social de América Latina incluimos un capítulo sobre el tema donde revisamos las investigaciones que se habían hecho durante el primer año de la pandemia con proyecciones estimaciones para el conjunto de la región y en este libro elegimos algunas de las de las dimensiones algunas dimensiones que trabajamos en el capítulo en el libro que tenemos este capítulo fue por ejemplo la dimensión de cuidado que es central que por supuesto Karina bueno no va a presentar para matar pero pero que está también entre las cuestiones que han sido muy afectadas las dos cuestiones que quiero presentar y las dos ideas es que hay por un lado un reforzamiento de desigualdades lo cual no es algo que nos sorprenda tanto pero si nos cuando comenzamos con Gabriel a trabajar encontramos un concepto en varios trabajos en distintas agencias de salud de género de educación de mercado de trabajo que eran retrocesos sociales en inglés decían setbacks y algo que quisiera presentar es sobre todo cómo la pandemia ha producido una serie de retrocesos sociales en indicadores que venían mejorando dificultosamente pausadamente a lo largo de la década de las últimas décadas en América Latina y ese es quizás uno de los efectos de la pandemia yo diría no menos presente pero al que tenemos que estar atentes en términos de ser cientistas sociales porque muchos efectos van a tener consecuencias a mediano y a corto a mediano y a largo plazo y creo que parte de nuestro trabajo como cientistas sociales es justamente mostrar estas cuestiones que están menos visibles entonces voy a hacer un breve recorrido por las dimensiones que trabajamos marcando una o dos cuestiones para traer a la conversación en primer lugar América Latina como saben fue uno de los epicentros de la crisis sanitaria y ese es un tema central cómo de manera real y concreta la desigualdad afecta y la desigualdad mata porque América Latina fue uno de los epicentros de la pandemia en términos de contagios mortalidad y morbilidad por estas razones sobre todo alta concentración de población urbana en condiciones deficitarias y quiero suplazar condiciones deficitarias porque Tokio y Seúl tienen grandes concentraciones urbanas y sin embargo las condiciones le han permitido eludir tener las más o menos tasas de contagio por la debilidad de nuestros sistemas de salud y por la precariedad sociolaboral supongo eso la idea de precariedad sociolaboral y no solo laboral que es la que en general trabajamos porque lo que mostró la pandemia es que como decían en un entrevistado en un trabajo que hicimos estamos haciendo ahora con nuestro colega con Gabriel Bomaro de México que nos decía para mí no hubo ningún día de pandemia ningún día pudo dejar de salir a trabajar ningún día la pandemia no existió entonces lo que mostró la pandemia lo vimos en imágenes tremendas es que no es solamente la necesidad de salir a trabajar sino la manera como se viaja la manera como se hacen colas para conseguir alimentos o conseguir algún subsidio la manera como se compraba en determinados lugares que no se podían o no había regulaciones para las distancias entonces la pandemia mostró cosa que quizás no es novedosa para nosotros pero sí para la gente que lo ve en la televisión la multidimensionalidad de la precariedad y al mismo tiempo como saben no voy a decir nada nuevo la pandemia implicó un desplome económico para América Latina más grande que para el resto de la nación y como soy argentino para Argentina fue peor pero no sabemos sobre su vida mojado el 2021 fue un año de rebote pero el 2022 viene peor de lo pautado por supuesto la crisis de Ucrania la crisis social la pregunta o algo quizás no sé si estamos de acuerdo con Fabio pero está bueno debatir la pregunta que hubo entre varios expertos y si los logros muchos o pocos del periodo posneoliberal se perdieron en un año y la respuesta a muchas cosas fue que sí lo cual muestra lo difícil que construir aunque parezca una verdad y lo fácil que es hacerlo cargando un plomazo hubo un aumento digamos deteriorado del mercado laboral aumento de la pobreza y la desigualdad y también sobre todo en el caso brasileño digo es interesante que esta gran celebración que hubo de las nuevas clases medias como la marca que posiblemente estábamos en un punto de inflexión de la 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 desigualdad en América Latina ya se había visto antes que esto era una digo una pseudo ficción pero en la pandemia terminaron de caer muchos de sectores considerados sectores medios tanto por ingreso como por estratos se mostró la vulnerabilidad de estas nuevas clases medias el mercado laboral sufrió retrocesos de 10 años indicadores laborales sufrió pérdida de trabajo suspensiones reducción de dos etcétera pero me quiero detener sobre todo en dos sectores en dos cuestiones hubo porque digo perduran después de la pandemia uno que yo creo que ya habrá ha sido ya está muy presente en el debate de América Latina hubo una enorme expulsión de mujeres del mercado de trabajo en un primer momento porque afectó a las mujeres que trabajaban en determinados servicios sobre todo en el servicio del empleo en las casas pero también hay distintos trabajos que están mostrando que muchas empresas y unidades productivas ante la necesidad de reducir el staff por ciertas razones se expulsó más a mujeres ya sea porque estar menos sindicalizados o tener menos presencia en las redes sindicales y en algunos casos algunos estudios están mostrando que no sé si se había ido el prejuicio de que la mujer en general tendía a ser el segundo inglés entonces se elegía lo digo por supuesto entre comillas expulsada lo cierto es que por distintas razones creo que todavía no están del todo estudiadas hay una mente enorme de la salida de las mujeres de mercado trabajo ahí hay todo un debate sobre cómo esto va a impactar en temas de cuidado y en temas de una vuelta a percusos satálicos sobre la mujer en el hogar hay todo un debate ahí en gente que trabaja en cuidado y hay un tema que está un poco menos trabajado que me parece súper interesante muy argentino decir súper interesante me parece bastante muy importante que es en un primer momento del teletrabajo pero después la creciente incorporación de técnicas digitales para el trabajo estaba produciendo sobre todo en el sector servicios una expulsión acelerada de trabajadores de mediana edad de 35 y 40 hacia adelante en el ahorro de comillas de mano de obra o en el paseo del teletrabajo muchos empleadores de manera prejuiciosa supusieron que los más de 40 les va a costar más entonces se está viendo en varios países una exclusión anticipada del mercado de trabajo de trabajadores y trabajadoras de edad media para los cuales como sabemos la reentrada es muy difícil entonces quiero que esos dos hay por supuesto efectos en tema género y en tema de trabajador de edad media que por supuesto con interaccionalidad con tema género donde se está hablando de una expulsión acelerada de mano de obra la pérdida de la pérdida también retroceso en términos indicadores de pobreza de pobreza extrema fue muy alta sobre todo también hubo un aumento de la severidad de la pobreza en la región por la cual los pobres el ingreso medio de los pobres se hizo aún peor lo cual implica más pobreza por supuesto y también más costos para las políticas para tratar de paliar esa brecha y la pregunta del millón es que está pasando con los ricos y ahí que está pasando con los más ricos y ahí todavía no lo sabemos bien sabemos que algunos sectores ganaron algunos sectores un poco menos hotelería gastronomía etcétera sabemos que hubo hay se han generado procesos de concentración ya sea porque las unidades pequeñas y medianas se fueron y fueron absorbidas o porque cerraron y su demanda fue absorbida por otros pero tampoco la verdad que sabemos muy bien que está pasando sabemos que por ejemplo hay una cosa muy interesante que como muchas de las empresas de internet han apoyado a los gobiernos para las apps que queríamos que gestionaban las camas vacías en los hospitales o que ocupaban de la vacunación la relación de poder que ya no era muy favorable a nosotros y nosotras con las empresas de internet empeoró además que hay un traspaso de datos muy ricos porque hay muchos datos sanitarios hacia las empresas de internet en América Latina pero creo que ahí sí lo que estamos viendo es que en la pelea de quién es el que paga el costo de la pandemia yo estoy aquí sobre todo por un foro de desigualdad de impuestos y la lucha sorda pero omnipresente y que se juega día a día sobre las reformas tributarias está en el corazón y los ricos sienten que perdieron y nosotros sentimos que por supuesto se tienen que compartir parte de lo que hemos perdido todos y creo que ahí está una de las pugnas en una región que está muy complicada con élites que están de una manera rápida dispuestas a todo solo decir una cuestión las políticas de contención social sobre todo fueron algunas y acá la por la de mi país hubo algunas pero no no suficientes políticas para sostener las relaciones laborales formales los cuales son centrales porque sabemos que expulsar es fácil pero volver a mejorar el trabajo o no y ahí el programa ATP en Argentina fue interesante pero no hubo tantos en la región y la gran política como sabemos fue las transferencias condicionadas 25 de 29 países de América Latina y el Caribe reforzaron transferencias condicionadas o crearon nuevas y sabemos que por supuesto hay críticas de que llegaron tarde no fueron suficientes fueron pocas pero lo cierto es que cuando nosotros hicimos el libro con Gabriela con Gabriela Benza queríamos ver cómo estaba América Latina al comienzo del siglo XXI entonces analizamos los trabajos de la CEPAL y una cosa que más nos choqueó es que el comienzo del siglo XXI encontraba América Latina con millones de latinoamericanos y sobre todo latinoamericanas sin ningún ingreso había un trabajo que no recuerdo bien que era de CEPAL y una oficina no de mujeres pero no existía todavía no me acuerdo donde mostraba por país ese porcentaje de mujeres sin ingresos me acuerdo algunos países de América Central creo que Honduras y Nicaragua mujeres mayores de 60-70 años 80-70% sin ingresos yo creo que un imperativo que quedó en el periodo post neoliberal con todo lo que se ha tenido de negativo pero también de positivo es un cierto imperativo por lo menos en la sociedad que no se puede dejar a la sociedad sin ingresos y eso no es poco yo creo que digo para pensar que algo se alimenta y sobre eso avanzamos cuando uno ve con todo que tiene transparencias condicionadas que llegaron para quedarse porque nos cuestan poco 0.4% de los PBI nos dan mucho nos baja el Gini o sea que en un sentido nada irónico son un buen negocio negocio en un buen sentido costo-beneficio además que para algunos también es un negocio en términos de costo financiero etcétera pero quiero decir hay algo que América Latina aprendió en la primera década y media que permitió que las sociedades no hubieran explotado durante la pandemia para ir terminando la desigualdad mata así llamamos a una parte del capítulo del libro que hablamos del impacto de salud solamente quiero dar tres razones que muestran los estudios de los expertos los estudios que consultamos una pregunta era ¿por qué si sabemos que los adultos mayores son los que tienen mayores tasas de mortalidad los adultos de edad media los adultos jóvenes los adultos de edad media de América Latina se contagiaron y murieron más que sus pares de los países desarrollados? hay unos trabajos que están citados en la investigación sobre todo que está citada en el libro que dice que hay tres razones la debilidad del sistema de salud la necesidad de salir a trabajar pero también que en América Latina muchos adultos jóvenes tienen tasas de obesidad de diabetes y de hipertensión muy altas ligados a la mala alimentación y eso como factor de comorbilidad produjo mayor mortalidad o sea uno ve cómo la acumulación de desventajas eclosiona en momentos como en algún momento donde sucede algo tremendo eclosiona y lo segundo que quiero señalar es un trabajo de México justamente de creo que es Hernández Bringas está en la revista Notas de Población de la CELAD de fin del 19 donde este autor hace un ranqueo de los municipios de México que creo que son más de mil si no me estoy equivocando en los cuales muestra dónde hay mayor tasa de mortalidad y cuáles son los factores y uno de los factores que más implica mortalidad en los municipios mexicanos es la concentración de población de origen indígena más allá de que sean municipios rurales semirrurales o de baja densidad por los cuales menos contagio y uno de ahí cómo la discriminación estructural o sea la acumulación a lo largo de los siglos o las décadas de no inversión pública no inversión privada de escudo llega a que haya una discriminación estructural nacer ahí vivir ahí más allá que no haya alguien señalándote diciéndote tú no mereces nada por ser indígena por ser mujer por ser afro pero sin embargo la estructura de servicios lleva a que naciera ahí implica que más fácilmente muera la pandemia entonces como algo que uno lo puede escuchar pero son muy pegados los datos pero los datos se los muestran como realmente la desigualdad se refuerza y eclosiona en momentos de la pandemia esto es un suceso a principio que también también me parece muy interesante pensar algo para los cientistas sociales lo que sucede a mediano y largo plazo esto es un cuadro tomado de un trabajo de USPAS hecho por Federico Tobar donde muestra es una percepción luego la corrigió por un poco más como la pandemia implicó la pérdida de acceso durante la pandemia anticonceptivo ya sea por gasto de bolsillo o porque los gobiernos los gobiernos no compraban y eso llegó a después esta es la proyección después se subió un poco más a más de 2 millones más de 2 millones 200 mil pero después Federico no se nos quedan más de embarazos en gran medida no planeados a más de un millón de abortos muertes maternas etcétera o sea hay efectos cuando escribimos en libros esto era corto plazo esto ya pasó y algunos más a mediano y largo plazo como en el tema educativo simplemente y con eso termino hay un concepto que me parece interesante que es la idea del efecto cicatriz que es hay cálculos de economistas de la educación problemas que pueden tener yo como sociólogo siempre estamos ahí mirándonos un poco pero que calculan como la falta del acceso a clases la menor cantidad en los sectores más bajos del acceso a la educación y el impacto que tuvo sobre todo en la franja de 15 17 años en la expulsión de la educación secundaria va a tener un efecto en los ingresos y oportunidades laborales de una generación de los sectores populares de la generación de jóvenes eso está ahí en un trabajo del BID calculado en estimación en términos pero digo es interesante que nosotros podamos mirar aquello que no miramos y que a veces la coyuntura latinoamericana que ya bastante complicada nos dificulta mirar simplemente y termino era buena pregunta pero lo dejo acá al final que es para irme a otro lado totalmente cómo esto se conecta también con la preocupación que tenemos por la pérdida de apoyo a los sistemas democráticos en la región la erosión democrática y la pandemia no ha sido ajena no ha dejado su aspecto sobre todo en muchos sobre todo en muchos lugares en críticas hacia el Estado entre aquellos que la diferencia entre aquellos que sienten que el Estado de algún modo los protegió y aquellas que sienten que justamente el Estado los dejó indemnes durante la pandemia y esto está reforzando algunos de los movimientos que estamos viendo más preocupantes anti-Estado mal llamados libertarios etcétera lo único bueno que puedo decir para terminar es que no está escrito que depende de la acción de nosotras y nosotros así que ese es mi optimismo en el día de hoy gracias muchísimas gracias Gabriel también muy sugerente tu análisis y esta si se quiere doble vinculación entre las desigualdades y la pandemia por un lado las desigualdades como un factor que hizo que los efectos de la pandemia fueran mayores y después la pandemia como un evento que no solo detuvo sino que implicó retrocesos en muchas cuestiones sociales respecto del escenario previo le voy a dar ahora la palabra a Monserrat Zagot del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer y de la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad de Costa Rica de Costa Rica adelante Monserrat gracias muchísimas gracias muy buenas tardes a todas y todos en primer lugar qué bueno que llegó Pablo para agradecerle agradecerle que te nos convocó para escribir en este libro y yo creo que es un producto muy interesante el texto que yo escribí para el libro se llama Necropolítica de Género Desigualdades y Femicidios en Centroamérica me centré fundamentalmente en la región centroamericana porque es la que conozco mejor habría que empezar diciendo que Centroamérica es una de las regiones más desiguales no solo del mundo sino de la región más desigual dentro de las más desiguales en América Latina tenemos dos países en particular Honduras y Costa Rica que llevan tienen algunas de las del índice de Gini digamos más preocupantes de toda la región en la región también centroamericana se vive un proceso letal de grandes proporciones Centroamérica es también una de las regiones más violentas y más peligrosas del mundo para las mujeres con una tendencia al incremento ahora les voy a presentar algunos datos Honduras Guatemala y El Salvador están entre los países más violentos del mundo fuera de una zona de guerra abierta y dentro de ellos por ejemplo El Salvador es considerado uno de los lugares más peligrosos del mundo para las mujeres y Honduras y Guatemala también están entre los 10 países en los que más asesinatos de mujeres se contabilizan como tendencia general incluso los homicidios ha habido un proceso digamos en el que por una serie de políticas no necesariamente de bienestar social sino represivas como hemos visto últimamente en El Salvador donde ha habido una tendencia a que los homicidios de hombres disminuyan pero no así los homicidios de mujeres es decir si bien entonces estas políticas represivas están teniendo algún elemento de control en los homicidios masculinos o en la tasa en general no es el caso de las mujeres yo me centré en esto porque hay ya muchos estudios que han planteado que la desigualdad de ingresos y la deprivación económica en general muestran de hecho una relación causal muy fuerte con los crímenes en particular los homicidios otros estudios también nos indican que las desigualdades de género de raza y socioeconómicas también son conocidas como causales del comportamiento violento en términos generales entonces digamos yo me estoy basando en una amplia tradición de estudios que ya han establecido esa relación causal entre las diferentes formas de desigualdad y el aumento de la violencia en particular de la violencia femicida y de los homicidios en general entonces mi planteamiento es que aunque el femicidio es un fenómeno universal ya lo sabemos hay contextos que impulsan las condiciones para un incremento de este tipo de crímenes entonces el género la clase social la edad la raza producen la materialidad de la existencia de unos cuerpos femeninos y feminizados cuyas vidas están en riesgo permanente en estos contextos en donde hay múltiples sistemas de desigualdad en operación como es el caso de Centroamérica entonces en el libro yo analizo en mi capítulo como esos múltiples sistemas de desigualdad exacerbados por la pandemia han terminado produciendo un contexto letal más letal más que antes todavía para las mujeres o lo que yo he llamado en otros escritos una necropolítica de género utilizando el concepto original planteado por Achille Membe que es un filósofo de origen africano yo he tomado algunas de sus líneas teóricas principales y lo he adaptado digamos para llamarle necropolítica de género y como entiendo yo necropolítica de género es como un sistema brutal de estratificación social cuyos discursos y prácticas producen las condiciones que convierten a las mujeres en particular a las jóvenes a las pobres y a las racializadas como biopolíticamente descartables el caso de Centroamérica es dramático en ese sentido y en particular en la pandemia como le decía incluso en Costa Rica el país con la tradición democrática más larga y con menos criminalidad de la región los homicidios disminuyeron en alrededor de un 3% no es una gran disminución pero bueno fue aplaudida por las autoridades de gobierno pero los homicidios de mujeres aumentaron un 32% entonces uno encuentra realmente muy cínico de parte de las autoridades de gobierno que salgan a dar una conferencia de prensa celebrando la disminución de los homicidios cuando en realidad ellos mismos presentan el dato que los homicidios de mujeres aumentaron un 32% las investigaciones que llevaron a cabo durante el periodo de la pandemia COMCA que es la comisión de ministras de la condición de la mujer de Centroamérica pudieron detectar claramente que dependiendo de los países dependiendo de los datos que hubiesen disponibles se podía decir que en todos los países la violencia contra las mujeres aumentó entre un 25% hasta un 328% en algunos de los países se vean ustedes o sea que es absolutamente dramático que en un país en un periodo de un año se incremente un 328% los datos de violencia contra las mujeres y en general como les digo probablemente por las políticas de restricción de movilidad probablemente por las políticas de encerramiento de confinamiento y además por los estados de excepción que algunos países aplicaron entonces al reducir drásticamente la movilidad se redujeron los homicidios de hombres evidentemente como los homicidios de mujeres tienen otro tipo de escenarios otro tipo de lógica y otro tipo de origen más bien en el encierro lo que provocó fue un aumento pero no solamente los femicidios digamos íntimos o producidos al interior de la familia se incrementaron las mujeres más vulnerables las mujeres jóvenes las trabajadoras esenciales que tuvieron que seguir circulando en las ciudades que tuvieron que seguir trabajando para las cuales no hubo descanso ni hubo encerramiento ni hubo nada también sufrieron múltiples formas de violencia en particular la desaparición la cantidad de mujeres de centroamérica jóvenes pobres racializadas que han desaparecido durante este periodo de pandemia es impresionante y ni siquiera tenemos las estadísticas disponibles porque muchas veces los casos ni siquiera se reportan las pocas estadísticas que tenemos es que hay un aumento sustancial de las desapariciones de mujeres jóvenes en toda la región entonces en mi análisis la relación de estos múltiples sistemas de desigualdad y la violencia encontré muy útil los planteamientos de una socióloga afrodescendiente estadounidense que se llama Patricia Hill Collins en donde ella plantea el argumento de que la violencia es el elemento que une todas las formas de desigualdad es decir que la violencia es el hilo conductor entre las diferentes formas de desigualdad la violencia de alguna forma entonces organiza y interrelaciona las diferentes formas de desigualdad y se convierte en la constante o sea las diferentes formas de violencia en ese sentido entonces la violencia sería el sitio donde se intersectan las estructuras de relación entre las diferentes jerarquías sociales y de esta forma entonces es digamos un punto de interseccionalidad que nos permite ver y leer las diferentes formas de desigualdad por medio de este hilo conductor a mí me parece un análisis muy productivo y probablemente hay que explorarlo más yo no pude digamos desarrollarlo más teóricamente pero yo pienso que en un lugar como Centroamérica donde estos múltiples sistemas de desigualdad están en operación constante reforzados además digamos por el neoliberalismo extremo que se vive en la región reforzados entonces por la pandemia entonces nos encontramos este hilo conductor en tiempos recientes entonces el neoliberalismo es el fenómeno además que cataliza y fortalece ese lazo digamos fuerte entre la desigualdad y de la violencia por eso yo planteo en el artículo que en Centroamérica los femicidios no son anomalías es decir no es el resultado de gobiernos fallidos no es el resultado de la falta de políticas públicas los femicidios se convierten en un régimen los femicidios juegan entonces un rol fundamental en un clima de desigualdad autoritarismo y neoconservadurismo crecientes y se convierten en un elemento central de un discurso punitivo y disciplinario para las mujeres yo argumento en ese artículo que en Centroamérica la política de la muerte y la política de género van de la mano no podemos establecer separaciones entre la política de género y la política de la muerte entonces los modos de vida provocados por la implementación de políticas neoliberales en su forma descarnada tienen manifestaciones violentas que además están relacionadas yo creo que además hay un hilo conductor entre la violencia que se ejerce en la esfera pública la violencia ejercida por los poderes políticos la violencia ejercida por los poderes de facto que en Centroamérica circulan libremente la violencia que se ejerce en la familia y la violencia en las relaciones interpersonales yo aquí me estoy agarrando incluso de viejos análisis feministas de la época de las dictaduras cuando las feministas planteaban que había un hilo conductor también entre la violencia que se ejercía en dictaduras y la violencia que se ejercía al interior de las familias entonces en ese sentido este continuum de violencia digamos que existe de violencias además contra las mujeres que es normativo y además es funcional por eso yo digo que es parte de un régimen y que va desde la violencia promovida por los estados la violencia sociopolítica la violencia criminal y la violencia cotidiana e interpersonal nos presentan entonces este panorama que para mí permite la construcción de esta situación tan absolutamente letal a la que yo he llamado necropolítica de género y para ir terminando pues a mí me gustaría encontrar esperanza digamos sobre todo en una región que ha sido tan afectada históricamente por tanta desigualdad y tanta brutalidad y sin embargo los signos de los tiempos desde mi punto de vista no son nada positivos hubo una buena noticia con la elección de Xiomara Castro en Honduras evidentemente sin embargo Xiomara Castro encuentra un país completamente tomado por sus poderes de facto es decir esas estructuras no se han roto y aparentemente digamos los procesos democráticos que se han vivido y que llevaron a la elección de Xiomara no son lo suficientemente fuertes como para desmantelar digamos la hegemonía que existía de los poderes de pacto yo espero que ella pueda avanzar algo pero realmente la tiene muy difícil y si miro el resto de los países Guatemala es realmente un desastre el gobierno de Bukele lo que ha hecho es reavivar digamos políticas similares a las políticas anteriores no quiero ni empezar con el gobierno de Nicaragua que al día de hoy ha cancelado la personería jurídica de casi 400 organizaciones no gubernamentales entre las que están todas las organizaciones feministas todas las organizaciones de derechos humanos y cuando una ya no tiene nada más que cancelar cancela la academia de la lengua que fue lo que hizo el gobierno de Nicaragua la semana anterior y finalmente en Costa Rica que era el país más racional por decirlo así de la región verdad es decir que conservaba bastante digamos apego a los principios democráticos la democracia más vieja y estable de la región acaba de elegir a un populista de derecha que además es un acosador sexual reconocido internacionalmente con lo cual entonces incluso se legitiman digamos al tener al jefe supremo electo en la presidencia un acosador sexual diferentes formas de violencia en la vida cotidiana porque esto le da digamos a cierto tipo de hombres verdad la vía libre para ejercer violencia además bueno entonces muchísimas gracias yo lo dejo por acá muchísimas gracias Montserrat por una presentación sobre un tema central que atravesa no solo la Centroamérica sino creo que toda la región y plantear esta vinculación entre las desigualdades la violencia en general y los homicidios en particular y el efecto que además la pandemia ha tenido en esta dinámica bueno por último le doy la palabra a Pablo Bomaro uno de los editores del libro y también autor Pablo es del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales basado en Argentina adelante Pablo bueno muchas gracias Juan disculpen a mis colegas perdón Fabio que no te pude escuchar nada a Ariel escucha más o menos la mitad de su intervención y bueno a Monche de todo muchas gracias bueno por estar aquí por aceptar esta invitación gracias por supuesto a ustedes también por compartir este panel seguramente Juan hizo algo al inicio como me lo perdí por eso me acerqué a preguntarle qué es lo que dijiste al inicio para no repetirme porque quería hacer algo muy rápidamente hay una imagen que yo mandé no sé si la pudieron descargar ah vos sos sí 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 para ahora sí porque claro me pate el libro nomás en realidad para ser sincero no es tampoco nada gracias Juan gracias Juan ha quedado medio chiquito demasiado chico no sé qué pasó ahí está bueno es para que se vea que bueno ahí se ve no importa creo que se lee ¿no? bueno es para que se vea que el libro existe sí porque estamos presentando algo que no es una entelequia porque nos pusimos de acuerdo a todos para hacernos una suerte de esquema de Poncio como se diría no es una estafa piramidal nada el libro existe y está 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 allí lamentablemente todavía no no digamos el acceso abierto digamos Springer es una editorial complicada para el acceso abierto pero ya estamos negociando introdujimos ahí la semillita y nos dijeron que a lo mejor en unos meses puede ser que lo tengamos en open access en acceso abierto en acceso libre gratuito como claxo a costumbre como creo que todos nosotros quisiésemos que estuviese pero entonces quería presentar primero el libro este libro digamos colectivo que surgió en realidad de una iniciativa medio compartida porque bueno con mi colega Pablo también digamos Baisotti veníamos trabajando cuestiones en realidad más de procesos en un entramado de conjunturas locales y digamos globales como una geopolítica de procesos de participación juvenil no específicamente de desigualdades para ser sincero sino de diferentes procesos solo mandé también en PDF pero bueno si no está bien sí, por eso se ve era el objetivo era que estuviese la tapa y que exactamente y que se vea la tapa pero bueno entonces veníamos pensando en cómo transversalizar o cómo unir digamos una visión un poco más global de procesos con un fuerte anclaje local sin duda y surgió una invitación por redes académicas de digamos de este tutorial Springer de centrarnos en la cuestión de las desigualdades en América Latina y en realidad cuando la invitación surgió o sea al principio a principio la pandemia no era un hecho es decir estábamos empezando a pensar qué es lo que pasaba cuántos meses era porque fue más o menos en el primer trimestre o semestre del 2020 entonces era algo que todavía estaba ahí digamos incipiente y por lo tanto no es un libro pensado para la conjuntura pandémica desde el inicio después creo que con el devenir de los capítulos muchos incorporaron esa problemática porque pudieron hacerlo y bueno está en parte en la presentación también es un libro colectivo como bien aquí se nota por supuesto agradezco a todos y todas las y los autores que aceptaron sabemos que son todas personas las que están aquí y tantas otras con agendas muy muy complicadas también pido perdón ahora presencialmente porque con muchos aunque nos conocemos por suerte hace muchos años bueno por la pandemia y por la vida cotidiana casi no nos vemos presencialmente entonces también agradezco ahora presencialmente por haber soportado las presiones y las insistencias para entregar capítulos en fecha para revisarlos luego por supuesto es un libro que está en inglés por lo tanto muchos como yo mismo por ejemplo escribimos en nuestra lengua materna y luego traducimos algunos quizás tienen fortuna de escribir directamente en inglés lo cual ahorra tiempos y también clarifica ideas porque obvio que al traducir nunca lo mismo pero entonces agradezco y me disculpo también por las presiones pero digo apostamos un libro colectivo ¿sí? apostamos un libro colectivo tiene 14 capítulos con 20 autores de 7 países ¿sí? dando un poco una diversidad y también apostando a el conocimiento como una producción colectiva ¿no? o sea al pensamiento colectivo al pensamiento común y a ir creando que es una apuesta que desde lo personal también desde Claxo y desde otros espacios en los que nos desempeñamos tenemos que es ir creando una suerte de comunidad de pensamiento ¿no? o sea comunidades de pensamiento de conocimiento de intervención de práctica para ir compartiendo intercambiando desde diversas trayectorias proveniencias perspectivas miradas es decir no para homogeneizar o para hacer algo único o para aplanar o para borrar la diferencia o sea no se trata de que es un libro que se presentó como un proyecto único y todos debían abrevar a esa propuesta inicial sino más bien que es un libro que intentaba justamente o intenta dar cuenta de esta diversidad pero apostando en lo común por eso también cuando descubrimos también esto sí quizás por coincidencias o por confluencias y por causalidades que muchos de nosotros nosotras estábamos aquí en la conferencia Claxo 2022 dijimos bueno vamos a presentar el libro vamos a encontrarnos ahora presencialmente para intercambiar o para compartir los capítulos del libro y trabajos que enriquecen o en los que se basan los capítulos del libro como bien también Gabriel al menos en la segunda mitad que llegué a digamos escuchar digamos señalaba entonces voy a decir y es una apuesta perdón a un libro también no a un libro colectivo pero a un libro como artefacto o como formato que sabemos que por más que sea un libro en inglés y de una editorial medianamente reconocida como es de Springer sabemos que el libro es algo a lo que nos en general digamos la academia hegemónica dominante el mainstream nos invita medio a abandonar o a hacer solo porque tenemos ganas pero aunque por ejemplo el organismo científico ya que digamos Gabriel fue un poco argentinista yo me sumo a la argentinidad perdón Gabriel que te use como cómplice obligado al menos por ejemplo en el organismo científico argentino el CONICET si bien en los últimos dos o tres años hubo alguna mirada hacia la producción digamos bibliográfica o sea hacia volver hacia la bibliodiversidad y hacia incorporar al libro académico en las evaluaciones científicas nos siguen invitando a producir papers bien cortos bien fragmentados cuanto más cortos mejor yo que como se nota hablo mucho y también escribo largo siempre me dicen o sea un paper ahora me dicen de 12 páginas 11 páginas 8 o 6 mil caracteres yo como voy a decir todos son 6 mil caracteres perdón en digamos en mi palabra perdón no me sale en mi palabra no sé tengo que hacer un recorte fenomenal quizá debería ir al psicólogo pero más allá de eso o sea es como que nos invitan cada vez algo más fragmentado también al menos en lo personal muchas veces me dicen cuando cuando digamos en las en las evaluaciones en CONICET por ejemplo siempre hay como una recomendación al final me dicen intente producir más digamos más digamos publicaciones en autoría individual o tiene mucho la autoría colectivo yo digo me están invitando a apropiarme del conocimiento de otros en visibilizarlo porque si yo escribo en colectivo no es porque encontré a alguien aquí por un pasillo y le dije ¿no querés firmar un capítulo conmigo? ¿no querés hacer un paper? o mira tengo tales ideas no me las escribís así por la calle encuentro voy en el camión voy en el bus y le digo a alguien mientras voy hablo en voz alta y alguien que está en el bus me lo va escribiendo y lo firmamos juntos lo pongo así de ridículo porque cuando te dicen debe producir más individualmente pero qué raro porque yo firmo con las personas que trabajan conmigo con el equipo de investigación que coordino o dirijo con los tesistas que uno bueno digamos acompaña en su proceso formativo con pares también con otros investigadores por lo tanto quiero decir apostar a lo colectivo que quiero ser muy largo con esta primera parte ¿no? pero apostar a lo colectivo apostar a un formato libro que sigue teniendo un intento de un libro argumental un poco más complejo o un poco más desilvanado un poco más desplegado de lo que podría tener un paper corto un artículo de 10, 8 12, 14 páginas y bueno acá está en idioma inglés porque es una editorial inglesa pero también procurando intervenir sobre la sociedad o con la sociedad y con las comunidades con las que uno produce este conocimiento por lo tanto es una apuesta también intelectual al menos de mi parte y me hago cargo yo de lo que estoy diciendo de mi parte una apuesta intelectual seguir justamente trabajando en estos formatos colectivos y en estos formatos librescos que intentan no fragmentar el conocimiento siendo al tema específico que nos convoca el de las desigualdades sociales y justamente desde su propio título las persistencias las emergencias y el abordaje o el enfoque multidimensional creo que por un lado es importante no sé si lo dijeron al inicio pero poder digamos reconocer que en los últimos años los últimos años largos 10, 15, 20 años las desigualdades se han puesto en la agenda en la agenda pública en la agenda política en la agenda académica así como los 90 era la pobreza el tema de digamos agenda agenda internacional agenda académica excelente el libro sociológico sobre pobreza en América Latina fines 80 años 90 creo que los 2000 es el momento en la conjuntura pasó las dos décadas a donde las desigualdades de hecho del propio Banco Mundial el Fondo Monetario Internacional candidatos a presidentes inclusive norteamericanos nos hablan del problema de la desigualdad yo a veces cito que por ejemplo alguien como Barack Obama o inclusive Bernie Sanders dice el problema no son los millones de norteamericanos pobres sino el puñado de norteamericanos billonarios o de estadounidenses perdón decir norteamericanos porque estando en México de estadounidenses millonarios y no los millones de pobres o de latinos o de migrantes y esa colocación en una agenda política en una agenda pública pero también en una agenda académica creo que es importante porque sin duda que las desigualdades tienen décadas o siglos pero bueno y por supuesto que hay muchos trabajos acerca de cómo un tema se va colocando en la agenda es decir cómo un dato de la realidad se va tematizando se va convirtiendo en un problema y colocándolo en la agenda pero creo que es importante poder pensar en digamos las oportunidades que puede producir que las desigualdades hoy sean un tema de agenda pública inclusive de agenda mainstream ¿sí? entonces no para adaptarnos a ellos o para conseguir mayores recursos aunque si vienen por supuesto que serán muy pero muy bienvenidos sino porque creo que el abordaje de las desigualdades sociales tiene entre otras muchas ventajas políticas político-intelectuales político-académicas político-científicas este enfoque digamos relacional o sea ver el entre las desigualdades nos permiten hacer un abordaje relacional ver el entre de los términos no los términos como estados sino el entre y también fuertemente concentrarnos sobre los más privilegiados porque cuando yo estudio pobreza ¿a quiénes estudio? a los pobres a las y los pobres a las personas que viven en condiciones de exclusión o de pobreza o de carencia o de digamos indigencia o de pobreza extrema cuando yo estudio desigualdades que es una de las cosas incómodas de hablar de desigualdades y creo que también por eso entre comillas sin hacer una visión teleológica tardó tanto entre comillas en colocarse en una agenda dominante lo que estoy viendo son los privilegiados desigualdades económicas me lleva a ver cómo tributan y viene de ahí de un foro cómo tributan los más privilegiados no cómo eluden o cómo evade la economía informal popular que inclusive muchos jóvenes neoliberales dicen hay que cobrar los impuestos a los más pobres porque están evadiendo en Perú escuché un candidato decirle cómo los puestos por la calle cómo los tianguis no están tributando hagamos un esquema para que los tianguis tributen como si el problema fuera los millones de tianguis y no los cientos de familias que por supuesto el uno evade pero entonces desigualdad educativa es lo mismo yo a ver cómo esos circuitos diferenciados tienen que ver con los privilegiados en educación con los herederos y no con los becados en un punto pensando también creo que eso es importante poder pensarlo cuando pensamos en desigualdades y en esta mirada también multidimensional de las desigualdades o interseccionales es decir como la propia conferencia Claxo en las tramas en las desigualdades como dimensiones que se van entretejiendo que se van entramando bueno acá o sea digamos hay personas en la mesa que digamos han escrito sobre eso de una forma mucho más prolija de lo que lo puedo decir yo o sea digamos mucho más elaborada pero quiero decir esto de mirar las desigualdades desde una multidimensionalidad desde seccionalidades que se van intersectando que se van entramando que se van entretejiendo justamente nos invita a poder pensar dimensiones o esferas de la realidad o del proceso histórico social no siempre visibilizadas no siempre reconocidas Monserrat decía si en Costa Rica dicen se bajaron los homicidios pero no cruzamos esa violencia que también pensamos que la violencia es la desigualdad más extrema son tan desiguales que los grupos privilegiados se creen con derecho hasta eliminarlas físicamente a las mujeres o a las disidencias o a los indígenas o a las negritudes o a las afrodescendencias son tan desiguales y tan subalternizados que hasta se le niega su propia vida biológica porque digamos hay derecho a no solo a segregarlas excluirlas discriminarlas sino también a eliminarlas físicamente pero entonces si no cruzamos esas cifras por la dimensión de género nos perdemos el aumento de los femicidios si yo digo bajó el desempleo en un país en Argentina aunque no bajó pero vamos a suponer que es relativamente bajo se mantiene 9,6 9,8 10 ya voy cerrando igual y no cruzo con la valor de generacional y no veo que el desempleo juvenil es del 22% más del doble que el desempleo adulto y no veo que el desempleo de las mujeres jóvenes es del 27% yo no trajo un pago pero son todas cifras reales porque son mis temas también del 27% o sea casi 3 veces el desempleo general me estoy quedando con la mitad de la película me estoy quedando con no solamente con un análisis científico académico sesgado no solamente con un análisis político de cierta manera digamos resignado acomodaticio posibilista sino que también me estoy perdiendo de brindar insumos para una política pública informada porque si yo quiero actuar sobre los femicidios en un país que bajó su tasa de homicidios me quedo tranquilo voy a un financiador y digo en Costa Rica bajaron y yo quiero estudiar femicidios no pero si ya lo bajaron ¿cómo vas a estudiarlo? no pero los femicidios no bajaron son los homicidios desempleo ah pero si Argentina tiene 9,6 tiene menos de dos dígitos claro pero el juvenil es 21 de las mujeres jóvenes es 27 entonces no puedo hacer tampoco una política pública informada una política pública que realmente intervenga sobre estas dinámicas y ayude también a contrarrestar los procesos de producción y reproducción social de la desigualdad de multidimensionales y por último porque no quería hacer algo muy largo aunque lo estoy haciendo y quizás los que no me conocen yo me voy apasionando cuando hablo pero después enseguida bajo y vuelvo a un tono un poco más monocorde por último esta dimensión que aparece desde el propio libro también como la multidimensionalidad que mencioné recién bueno ni que hablar de la dimensión territorial o la dimensión étnico digamos racial o la de condición migrante en fin no quise ser digamos demasiado extenso pero por supuesto que son todas también dimensiones que se intersectan que se entraman y que van reconfigurando estos indicadores que uno utiliza para medir entre comillas la desigualdad también partiendo de la base como decía Monserrat que estamos en el subcontinente más desigual del mundo no el más pobre que es África aunque tenemos uno de los países más pobres que es Haití o el país más pobre que es Haití pero estamos en el subcontinente más desigual del mundo por lo tanto las mujeres son el grupo social más desigual del subcontinente más desigual y las mujeres jóvenes son el grupo social del grupo social más desigual del subcontinente más desigual y las mujeres jóvenes negras son el grupo social más desigual del grupo social más desigual del grupo social más desigual del subcontinente más desigual y esto pareciera que es un juego de palabras pero tiene que ver con visibilizar con reconocer estas diversidades Porque algo de lo que no voy a hablar, pero solamente lo voy a enunciar, tiene que ver con cómo pensar diferencia y desigualdad, o igualdad y diversidad en esta conjuntura latinoamericana, pensando desde la agenda académica científica y de la agenda política. Pero lo último que quería decir, no era esto, aunque me disparó esto, sino tenía que ver con las persistencias y las emergencias, que también tiene que ver con algunas hipótesis, por supuesto, que se han dado desde hace mucho tiempo. Gabriel tiene un libro que, perdoname si es del 2014 o del 2012, tu libro de Fondo de Cultura, 2014, él entre otros, pero lo nombro porque está aquí en la mesa, a donde ya hablaba de, cuidado, los índices sociales mejoran, pero las desigualdades persisten. O sea, no es algo de la pandemia, a eso voy. O sea, tiene que ver con un balance crítico de los primeros años 2000 y de las políticas justamente que intentaron contrarrestar los esquemas neoliberales con mayor o con menor éxito, con mayor o menor perdurabilidad. Pero digo entonces, la persistencia de las desigualdades nos habla de que hay algunos elementos, algunas dimensiones, algunas esferas, que no estamos logrando ni analizar suficientemente, ni penetrar suficientemente, o sea, ni horadar esas esferas. Porque los indicadores mejoran, sí, ni puede llegar a mejorar, pero las desigualdades multidimensionales se mantienen. Porque Chile mejoró sus indicadores, pero si yo voy a una mujer mapuche y le digo que mejoró sus indicadores, soy un cínico. Entonces hay algunas dimensiones que quizás uno es también como, digamos, Gabriel, optimista, o a lo mejor ingenuo, que pensamos que desde la agenda académica podrían nos contribuir a visibilizarlas, a reconocerlas, y entonces a transformarlas. Pero también emergencias, porque ahí sí la pandemia, por ejemplo, toda la cuestión de la virtualidad, del teletrabajo, de la educación virtual, toda la reemergencia y la reactualización de los cuidados, que por supuesto no son nuevos, pero que se han actualizado con la pandemia, con la retracción hacia el espacio doméstico, entre comillas, de la vida social. Por lo tanto, ahí hay emergencias de las desigualdades, que yo creo que en muchos casos llegaron para quedarse. Por más que la pandemia se vaya diluyendo, aunque todos estamos con tapabocas y muestra que sigue habiendo pandemia, creo que hay algunas de estas desigualdades vinculadas con los cuidados, vinculadas con la virtualidad, con el mundo digital, con la precarización del mercado laboral, con las condiciones habitacionales que configuraban la posibilidad de teletrabajar o de recibir o impartir educación virtual, o de cómo distribuir los cuidados no solo intersexogenéricamente, sino también espacialmente, creo que son desigualdades emergentes que se están reconfigurando o profundizando en los próximos años. Entonces, de todo esto intenta, quizás es mucho menos de lo que dije, mucho menos sentido que habría algunas cosas que no están en el libro, pero de todo esto, y mucho más que no dije, intenta dar cuenta este libro, que les invito a conocerlo. Hay muchos resúmenes en internet, yo diría así porque no les voy a invitar a comprar el libro, que encima está en euros, aunque si alguien quiere hacerlo, bienvenido. Nosotros no vemos un peso de eso, de ese topo de springen a la tierra. Ahí hacemos una denuncia a las corporaciones editoriales transnacionales, y si me están escuchando, que me perdonen, pero es así. Yo les solicité ya varias veces que el libro esté en open access, todavía me dijeron que no. Pero, o sea, aunque sea, me han, digamos, respondido que no, así que, digamos, nobleza obliga, estamos ahí intercambiando. Pero más allá de eso, digo, hay muchos resúmenes por internet, así que les invitamos a conocer este libro, sus 14 capítulos con sus 20 autores de 7 países, un poco dando cuenta de estas esferas que fuimos comentando. Y, por supuesto, muchas gracias a todos y todas. Y, Juan, gracias también por ser el moderador o el presentador de este panel. ¿Quiere dar preguntas como vos quieras, Juan, o sea? Tenemos 20 minutos más. Claro, sí. ¿Gabriel tiene que irse? Bueno, si les parece, podemos hacer como una ronda. Sí, Gabriel se tiene que ir, así que, si tienen una pregunta muy puntual para Gabriel, es ahora o nunca. Hacemos una ronda de tres preguntas y luego le damos la palabra de nuevo a los panelistas. Y a la panelista. No sé si alguien tiene alguna pregunta. ¿No? ¿Comentario? O sea, pues, de crítica, ¿comentario? Mira, ¿hay que irte a comentar? Si tiene un comentario. Este, hola, Bárbara Vega del Instituto Tecnológico de Sonora, aquí en México. Mencionabas acerca de los grupos más afectados y también de este factor sobre la alta concentración urbana en condiciones deficitarias. Y yo quería comentar, justo en México, digo, en todo el país, lo vimos, lo vimos en las diferentes regiones, pero me gustaría exponer el caso de mi estado brevemente, porque sé que te tienes que ir. Este, pero pasó algo muy curioso y es que Sonora es el segundo estado más grande de la República Mexicana. Solo hay 12 hospitales de especialidades en todo el estado y hay 72 municipios. La mayoría de las vías de acceso son caminos muy difíciles de transitar y hubo muchas personas que murieron en los trayectos hacia los hospitales más cercanos, porque muchos de las comunidades rurales o de las comunidades indígenas no contaban ni siquiera con un médico. Nosotros, además, si hay algún otro compañero mexicano seguramente lo sabrá, además del problema del acceso, tenemos un problema de violencia espantoso, que también hace que los médicos no quieran ir a trabajar a las comunidades. Y había comunidades que su hospital o centro de salud, que no tenía una sala de urgencias más cercano, estaba a dos horas, pero no había médico. Entonces tenían que viajar cuatro horas hasta el hospital más cercano. Y me llamó mucho la atención esto, porque todo lo que dijiste, sé que estamos hablando de Argentina, pero lo puedo relacionar completamente con México en general y específicamente con Sonora. Quisiera saber, no sé, de la información que planteas entre los resúmenes de Internet en lo que se hace el Open Access. Pablo lo va a lograr, yo confío en Pablo. Bueno, ¿dónde puedo encontrar más información de esto que planteas? ¿Me preguntabas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, primero, el capítulo no es sobre Argentina, es sobre América Latina. Ah, ok. El capítulo sobre América Latina. Mira, hay una versión más larga en lo que se basa el capítulo, que es el capítulo del libro original que escribimos con Gabriel Lavenza, que circula, porque puede circular, que se llama La nueva estructura social en América Latina, y ahí está toda la bibliografía, porque... Y eso está, lo podés conocer en una página del siglo XXI, pero eso circula libre... Con permiso de la editorial, sí, con permiso de la editorial. Ahí está la bibliografía que... a un modo de referencia. Pero eso era América Latina, no eso era Argentina. El líder es... De hecho, porque aparte de las evaluaciones que había, eran proyecciones regionales, pocos países, y de hecho, algunos países que mejor datos tenía era México. Bueno, México tiene muy buenos datos comparativamente. Hola, buenas tardes. Yo soy Isabel La Silvera, yo soy de Brasil, Universidad Federal de Bahía, y por favor, perdona por mi español, o... I kind of... Isabel. Pero mi pregunta es si en los libros hay la cuestión generacional de las infancias y la niñez, porque están muy olvidadas todo el tiempo en las ciencias sociales de manera general, y yo pienso cuando hablo de 27% de desempleo de las mujeres, que hay un pequeño anexo allá, una cosita para comer y compartir la comida, y la hambre y los problemas, y son muy olvidadas. Yo digo todo el tiempo que me extraña mucho la niñez en las discusiones, y en los espacios también, la niñez de acá, espacios para guardería para las mamás, como yo, como tantas otras, que tienen dificultades y obstáculos, inclusive para lograr éxito académico, porque somos explorados en la ética de cuidado como todo. Entonces, si hay la libre de esa perspectiva, si no, porque... Muchas gracias por el panel. Aprendí muchas cosas. Gracias. No sé si a lo mejor Pablo quieres... Sí, si hubiera preguntas más, podemos cerrar. Ok. Pero, Pablo, era porque él ya te iba a hacer, pero si hubiera una pregunta más, vale, otra. Decías, me llamaba mucho la atención cuando mencionabas que la violencia une todas estas desigualdades, que es como un hilo conductor, y justo cuando mencionabas también esto, de que se bajan los índices de homicidio, pero nunca se revisan los de feminicidio, y nunca se analiza realmente que no hay ni siquiera una confianza de las mujeres o de las familias de las mujeres para realizar denuncias sobre las desapariciones. ¿De qué manera o en dónde podríamos más o menos ver algunos indicadores con relación al número de desapariciones en este periodo de la contingencia que pudiera ser dentro de lo que cabe un poco confiable? Si les parece, sí. Sí, muchas gracias. En realidad, evidentemente, para México no conozco muy bien porque no he hecho los estudios, pero toda la información que yo revisé para hacer este artículo, la información de datos, por ejemplo, ese informe del CONCA, que es la Comisión de las Ministras de la Condición de la Mujer, también hay una organización en Centroamérica que se llama InfoSegura, ¿verdad?, etcétera. Todo eso está en línea y está disponible. Y ahí, es más, me parece recordar, ahorita no tengo acá la copia de mi capítulo, que había un estudio específico justamente sobre desapariciones de mujeres en Centroamérica. Entonces, me parece que si lo googleas con eso, ¿verdad?, poniendo CONCA, poniendo InfoSegura o incluso así, lo vas a encontrar. Y esos datos que yo encontré eran lo más certero que se podía encontrar porque son de organizaciones confiables. Bien, con respecto a la cuestión de las desigualdades generacionales o de la dimensión, perdón, de la dimensión generacional, bueno, hay varios capítulos que abordan el tema generacional. Bueno, digamos, Juan también es autor de un capítulo colectivo y es parte de un grupo del Colegio de México del Colmex que estudia la cuestión de las desigualdades también desde la dimensión o fundamentalmente, mejor dicho, desde la dimensión generacional. Hay varios capítulos, el mío propio, pero hay un capítulo de Mariana Chávez, o sea, hay varios capítulos que abordan esta dimensión generacional e intergeneracional de las desigualdades. Quizás no se concentran tanto, estoy ahora repasando otra vez algunas cosas por si me olvido de algo, quizás no se concentran tanto en la primera infancia, que es lo que tú decías como de los cuidados iniciales, sino más bien que es una infancia más tardía y en las juventudes. Pero sí está la dimensión generacional como para poder pensarla, obviamente, interseccionada o tramada con la de género, con la territorial y otras. Pero no sé si Juan quiere agregar algo, pero sí hay tres capítulos, al menos tres, que abordan esta dimensión generacional. quizás no desde las primeras infancias, de vos lo vas a decir, desde estos primeros tres o cuatro años que tú mencionabas, digo, porque dijiste lo de las madres, bueno, eso no está tan, bueno, sí desde la dimensión de género, pero no desde la dimensión de las primeras infancias. Pero sin duda es algo que hay que seguir trabajando y seguir profundizando. No sé si Juan querés agregar algo sobre este punto. No sobre este punto en particular, sino más bien pasar también como un aviso para quienes estén interesados en este tema en México en particular, los invito, las invito a seguir lo que en el Colmex hacemos desde la red de estudios de las igualdades que tiene varios seminarios dedicados a diferentes temas, como tema de trabajo, tema racial, tema migratorio, etcétera. Y bueno, podrán encontrar también ahí varios trabajos que hemos elaborado sobre el tema. Y también pasar otro aviso de un informe que hicimos también junto con Claxo y UNESCO, Danzar en las Brumas, que se enfoca en el tema de las desigualdades, género y juventudes en América Latina. Así que también justamente en ese informe hay un apartado dedicado al tema de cuidados. Así que aprovecho la ocasión para pasar también mis avisos. Gracias. Bien, y siguiendo con los avisos, perdón, así con los informes, con los avisos publicitarios y ya cerrando, creo, es algo que tengan más avisos tanto Fabio como Monse. No, simplemente, bueno, por el lado un poco de reforzar este informe, Danzar en las Brumas, sí está en el acceso abierto, así que pueden poner en Google o en el buscador que usen, digamos, Danzar en las Brumas, UNESCO, Colmex, Claxo, y les va a aparecer, lo pueden descargar libre. Y mañana, bueno, todavía obviamente que ahora siguen actividades, hay una banda horaria de 5 a 7, pero digo, mañana hay al menos dos foros que me parecen interesantes poder invitarles, uno justamente sobre la cuestión generacional e intergeneracional, infancias y juventudes, justamente, mañana todo el día de las 9 a las, bueno, a las 5 o 6 pm hasta que sea el cierre, y también hay un foro sobre cuestiones de feminismo, géneros y luchas, también mañana viernes, así que tanto para cuestiones de feminismo y género como para cuestiones de niñeces y juventudes, mañana hay actividades para las que puedan participar y podamos seguir encontrándonos. Gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes.